Pito, tú y yo ya lo habíamos platicado Y yo no quiero que se sepa Ya no sé, Leo Por eso no te estoy reclamando nada ¿De verdad tú quieres que se sepa? Que todos lados donde vayas digan ahí va el Joto Perdón por ver estrellas donde no había Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Y comprarme la idea de que un día tú me ibas a querer A querer Dicen que lo mejor para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tú vengo hoy yo y mi terco corazón Perdóname, perdóname Perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver Perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde Perdóname 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 por extrañarte cada noche y día Por no ver las señales que eran claras en tu piel Perdóname Perdóname por cerrarme esta fantasía Y hacerme la idea de que un día tú me ibas a ser fiel Dicen que lo mejor para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tú vengo hoy yo y mi terco corazón Perdóname, perdóname Perdóname por haber ganado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver Pero en sí misma verdad estoy arrepentida Perdóname por apostar que yo podía ser el amor de tu vida Perdóname, perdóname por haber ganado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía Perdóname, perdóname por haber ganado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname por haber ganado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname por haber ganado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname por haber ganado más de lo que tú querías tener Perdóname, mi error fue abrazarte, mi error fue entregarme, mi error fue entregarme, mi error fue entregarme, mi error fue entregarme, mi error fue enamorarme de un cobarde cobarde